La incorporación de las cuatro personas de Andalucía Orienta a la plantilla municipal ha permitido poner en marcha este programa que se va a trasladar a todas las zonas del municipio para atender a los demandantes de empleo. La concejal delegada de Empleo, Belén Jiménez, ha señalado al respecto que se trata de un compromiso que se quería poner en marcha a fin de que los parados tuvieran más facilidad para acceder a los servicios del Ayuntamiento. En concreto, el servicio del Club del Trabajo se ofrecerá en las alcaldías de barrio el lunes en Torre Guadiaro desde las 9 y media de la mañana y en San Enrique desde las 11 y media. El martes en Guadiaro desde las 10 de la mañana, el miércoles en Puente Mayorga desde las 9 y media y en Campamento desde las 11 y media y los jueves en la estación desde las 10 de la mañana. En el Club del Trabajo los desempleados aportan su currículum con los perfiles y cuando llegan ofertas de empleo de empresas se les remiten los currículums, además de publicar las ofertas de empleo. Además, dado que el personal que se va a hacer cargo de este servicio proviene de Andalucía Orienta, se va a aconsejar a trabajadores en desempleo para mejorar su currículum, formación, etc. Esta iniciativa se pone en marcha por la incorporación de las cuatro personas de Andalucía Orienta a la plantilla municipal que refuerzan el personal de AMDEL. En el pleno de septiembre del pasado año se aprobó la incorporación a la plantilla municipal de un administrativo y tres técnicos del programa Orienta que han obtenido una sentencia favorable del juzgado de lo social. En el pleno de octubre se dotó de consignación presupuestaria. Bueno, uno de los objetivos que teníamos pendiente más conseguido, el objetivo en sí era el acercar un poco más los servicios del ayuntamiento a las barriadas, que por la distribución que tenemos en el municipio, pues hay barriadas que están bastante lejos del casco. Y en este caso es el Club del Trabajo y un poco de orientación a los usuarios que actualmente están en paro. Creo que es una buena propuesta que anteriormente ya se estaba haciendo en las barriadas y hemos querido retomar porque era una buena idea y también queda que no, pues una ayuda al usuario que está parado. Pensamos en la semana que viene, el lunes se comienza ya con las barriadas, se van a dar los servicios, el lunes sería en Torre Guadiaro y en San Enrique, el martes sería en Guadiaro, el miércoles sería en La Bahía, en Puente y Campamento y el jueves sería en la estación de San Roque. ¡Gracias por ver el video!